La participación directa de la Administración le fue confirmada por la Secretaria de Desarrollo Económico y Social, Eva del Pilar Plata, que le dio a conocer a los artesanos el interés del alcalde Héctor Mantilla de convertirse en un aliado de este importante sector de la economía local. Esta feria que ha sido iniciativa de los artesanos tendrá el acompañamiento de la Administración Municipal de Florida Blanca, que le ha apostado a través de nuestro joven alcalde Héctor Guillermo Mantilla Rueda a que la empresa sea gestora y promotora de economía y de solidificación de cada una de las familias florideñas. Es por eso que a partir de la exposición de los productos de cada uno de ellos nos vamos a ver beneficiados quienes asistamos a la misma para adquirir productos de calidad y a buen precio. Los artesanos que hoy celebran la buena noticia están convencidos de que este apoyo de la Administración será muy importante para pensar en mejorar su producción y hacer más rentable su actividad. Todos los artesanos de Florida Blanca estamos muy agradecidos porque por primera vez en 30 años se nos hacen los eventos totalmente gratuitos y nos han fortalecido porque hubo mucha gente que vino y nos cobraba y no hacía los eventos. Se encarecía el puesto totalmente por mecanismos que hay para la tramitología. Uno de los propósitos del actual gobierno es que los artesanos de Florida Blanca ingresen a la formalidad laboral. Y motivarlos para que se formalicen y puedan obtener cada uno de los beneficios que tiene dispuesto la Administración Municipal para cada uno de ellos. Para que además en la campaña de formalización podamos comprender que ser formales es importante y sida. En la reunión se avanzó en temas relacionados con la organización y socialización del evento ferial y la definición de responsabilidades para facilitar que se logren los objetivos propuestos.